Bueno, pues el día de hoy estamos con Pablo Movilla y esto es No Te Cortes. Vamos rumbo, rumbo a, ¿cómo se llama ese lugar? Marina de Or, ciudadano. Marina de Or, venimos de una entrevista con Cenando con Pablo, un gran youtuber español. No, yo, otro Pablo. Otro Pablo, pero, 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 el día de hoy me venía contando unas cosas, Pablo, que quiero que repita aquí en cámara. ¿En serio? Pero era en plan privado, ¿no? No, 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 aquí no hay nada privado. Nada privado, todo público. Este, cuéntanos un poco, Pablo, a ver, tu primer cuchillo. Bueno, le estaba contando que en realidad en mi casa los filos estaban un poco... Mis queridos filosos y filosas, soy Ovidio del Futuro. La entrevista que van a ver es una entrevista muy especial porque se la hice a Pablo. Pablo es ni más ni menos que mi socio y un muy, muy buen amigo. Entonces, hoy cumpleaños es un día muy especial. Entonces, de favor personal, le quiero ayudar a llegar a los mil suscriptores. Nada más tiene 500. Entonces, ayúdenme, vamos a su canal, lo voy a dejar en los comentarios, lo voy a dejar indicado, todas partes. Pasen a su canal, salúdenlo, díganle que es un filoso que va de parte de Ovidio y deseenle feliz cumpleaños. Creo que es el gesto más loable que puede hacer de un youtuber a otro. Vamos a ayudar a los que empiezan. A él le ha echado muchas ganas a la onda de YouTube y pues la verdad es que creo que es un tipazo y se lo merece de corazón. Pablo, feliz cumpleaños. Sé que no te encanta celebrarlo, pero próximamente lo vamos a celebrar como se debe. Feliz cumpleaños. Un abrazote hasta Madrid. Sé que esto no lo vas a ver ahorita porque has de estar dormido, pero, pero, pero te preparé una sorpresa. Así que, feliz cumpleaños y filosos, ayúdenme a que llegue a los mil. Un abrazote a todos. Gracias. No, por supuesto, ni nada, con el puño de zamak. O sea, ni siquiera tenía mango ni nada. Pero ese cuchillo que era así como de cocina o qué? Yo creo que debía ser un abre cartas o algo así, probablemente de mi abuelo. Y nada, yo iba, lo tenía ahí escondidillo en mi cuarto. Iba a la cocina y con la típica piedra de estas, así como de rombo, que tenían todas las cocinas para afilar los cuchillos con, no sé qué grid tendría eso. No, seguro 600 o 400, una cosa de ese estilo. Casi nos das autobús. Sí, casi nos machuca. Casi se acaba la entrevista. Directo. Y hasta aquí el, y hasta que él no te machuques, no choques. Y nada, yo le daba ahí filito en mi cuarto y ahí la tenía escondidilla, pero ha sido probablemente mi único filo durante toda mi. Y cuando te compras, bueno, 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 antes de saltar a esta pregunta, es, ¿ese cuchillo alguna vez vio la luz de ir al monte, hacer alguna tarea más? No, no. O sea, de tu cuarto no salía. Hubo una época que pasé a usarlo como, pues para lanzarlo y clavarlo en, y te juro que lo perdí. O sea, en una de esas lanzadas, se separó el mango del filo y lo perdí. O sea, lo perdí dentro de mi habitación. Lo perdí dentro de mi habitación. Nunca más lo encontré y, no sé, igual algún día de repente aparece ese filo y molaría. O sea, que te avientes a la cama y, ¡ay, el filo! Pero molaría encontrarlo, ¿verdad? Y volverle a... Imagínate, estaría bueno. Y no solo eso, sino que le pusieras así como otra vez un mango, los restaures. Ostras, sería genial, sí. Oye, y ahora imagínate que sea uno de esos filos icónicos y tú lo traías así como... No, sí, no. Para arriba y para abajo. No, no, no creo. No, mi abuelo tampoco era muy de... No, en mi casa es que no ha habido tradición de filos. De hecho, bueno, mi segunda confesión, yo no tenía ni... ¿Se pueden decir palabrotas? No tenía ni puta idea de filos, de cuchillos, de marcas, de aceros... Hasta hace pocos años, realmente no... ¿Tu primer cuchillo, cuándo te lo compraste o primer navaja? A ver, igual me he comprado cuchillos y navajas... ¿Cutres? Sí, sin saber de estos que te compras y tal, pero así seriamente cuando ya empiezas a pilotar y a decir, decido comprarme este cuchillo, igual no hace más de 5 o 6 años. ¿Ya? Sí. ¿Cuál fue el primero que compraste que te acuerdas que digas, mira, este fue el primero que tuve chingón, el primero que fue así como... Consciente, ¿no? Sí, consciente de lo que estabas comprando, pues. Pues me compré un Joker, un Arrui, me acuerdo. ¿Un Joker? Arrui, me parece que se llamaba. Arrui, pero de la marca Joker. Joker, sí. ¿Joker? Joker. Madera de olivo, tampoco era gran cosa de... No, pero ya era algo en forma, o sea, ya ibas empezando a... Sí, ya era consciente de decir, bueno, pues, quiero esto. Y luego, a ver, siempre me ha gustado la cocina. Ajá. Entonces, cuchillos de cocina sí que tengo un montón de siempre. Eso sí que he comprado desde que salí de mi casa. Me independicé. Siempre he comprado cuchillos de cocina. Tengo un cajón lleno de cuchillos. Y son buenos esos cuchillos de cocina, o también son así, de chino y de... No, 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 tengo cuchillos buenos de... Tengo algunos que me ha restaurado Galocha, que es un máquina... Conocéis a José Manuel Galocha, el que ha organizado la feria. Sí, claro, sí, sí, sí. Pues, me restauró un Yanagiba, que compré en japonés, hecho en Japón y tal. Wow. Que estaba hecho mierda el acero y le hizo magia. Tengo algunos cuchillos buenos. Tengo uno hecho en Damasco por Daniel Torres, con línea de cobre y tal. Claro, pero eso ya fue después de que estabas metido en el ajo de los cuchillos. Sí, sí, sí. O sea, ya habías entrado el mundito de los cuchillos. Pero, en ese Inter, después de ese Joker que compraste de ahí, ¿a dónde brincaste? Ah, ¿de cuchillos serios? Sí. Es que no lo sé, tengo millones. Cuando veas los cajones que tengo en casa, las cajas estas de plástico de tamaño XL, están llenísimas. Creo que de los que más tengo son JIV. Ok. ¿Eres fanático de los JIV? Me gustan mucho, sí, sí. Son unos diseños que me gustan bastante. Y probablemente empezaría con los, así que recuerde, con los Wood Lore. Ok. Me parece un cuchillo que tiene mucha, muy versátil y tiene una forma que, no sé, me gusta mucho. Y los tengo de muchos aceros y terminaciones. Cuando íbamos a Sueca, me dijiste que, este, te gusta el senderismo, te gusta ir a caminar por el monte para arriba y todo eso. Sí. ¿Cuál ha sido un cuchillo que te lleves, que sea tu compañero de todas estas aventuras? No, me vais a matar, me vais a matar. Yo aquí me bajo. Sí, sí, me vais a matar. A ver, cuando voy a andar y vas a subir y tal, soy un poco como Siro, que me gusta medir el peso de todo lo que llevo y tal, para intentar economizar lo máximo posible el peso de la mochila. Entonces, si es una pateada importante o busco algo ligero, tipo mora. Bueno, ahora te voy a decir una cosa que, esto es lo que siempre digo, no está mal. O sea, tú sabes que un mora es un cuchillo el cual está hecho para darle caña y todo eso. O sea, lo que estaría mal es que compraras un cuchillo de esos, no sé, voy a decir, el público español entiende del chino, público mexicano. De América le decimos el leoncito saltarín y pensar que te puede dar todas las prestaciones que estamos buscando. O sea, eso es lo que está mal. O sea, pensar que uno de esos te va a dar esto. Aquí con mora no tenemos problemas. O sea, sabemos que mora han sido cuchillos muy bien hechos, muy bien diseñados, con buen filo y están hechos para el abuso. Y son ligeros. Y no se va a quedar ahí. Y ya si veo que no voy a hacerme una pateada grande, sí que me gusta empezar a rotar los filos, a llevarme uno, otro, tal. Porque tengo tantos que me da cosa decir a ver si me voy a morir y no me va a dar tiempo a usarlos todos, ¿no? Entonces sí me gusta sacarlos todos y además planifico qué es lo que me apetece hacer con el cuchillo en esa salida. O sea, a lo mejor voy a tallar algo o voy a partir madera o voy a ver cómo raspa este el contrafilo o yo qué sé. O no sé, me lo planifico. ¿Cuál ha sido tu peor accidente con un cuchillo o un filo? Con un Gerber, no sé si era el Verdebrae o el Spine. Tienen de estos que tienen el mango así como de un plástico blando inyectado de color azul o verde, muy brillantes. Y estaba sacándolo de su caja y me cayó en la mano. Pues estaba súper bien envuelto. No sé por qué le habían metido una cinta de... Ya sé por dónde vas quizás. Ay, ya me dolió. Le habían puesto la típica cinta de embalar para cerrar todavía mejor el plástico de burbuja. Y yo lo estaba intentando sacar porque ya pensaba que el plástico de burbuja iba a caer. Ya estaba flojito, pero no. Sí, creí que estaba agarrando el cuchillo y lo que estaba agarrando era la funda. Y entonces me rajé todo este dedo. También es verdad que justo en ese momento llegó mi padre a distraerme. Y me rajé delante de él, que se asustó más que yo. Pero bueno, sí, fue cuando descubrí que uno sangra así con las pulsaciones del corazón. Yo pensaba que era más como en las películas de terror. No, no. Sí. Y más en las manos, que son muy sangronas, son muy escandalosas, por así decirlo. Pero bueno, así descubrí el nitrato de plata en el hospital. Tú luego conoces las panitas de... Bueno, que te voy a contar, claro. Oye, ¿qué cuchillo tienes y nunca, nunca usarías? O sea, no porque no funcione, quizás porque tú lo atesoras más. Quizás porque es un acabado espejo y no lo quieres rayar. O quizás por miedo a perderlo. No sé. Uno que digas, mira, este mejor que se quede en la fundición. ¿Cuchillo o navaja, obviamente? Sí, sí, sí. Sí, no sé cuál es, sé cuál es. Es un cuchillo pequeñito que le encargué a Forja Man. Un damasco, es precioso. Tiene una micarta blanca que parece marfil. Unos liners así en verdes. Es precioso. Y está feo porque me lo hizo con mucho cariño y tal, pero no sé, lo he sacado alguna vez y al final digo, no, no lo uso, no, me da cosilla. Es así como tu tesoro ahí. Yo creo que ese se va a morir sin ser, bueno, ya lo usarán. Sin probar. Lo usarán mis herederos. Salerán al monte. Oye, tus herederos ahí cortando limones y todo. Jodiendo ahí en el cajón de los... Sí, sí. Luego le veo a él, claro, como es cuchillero, pues tiene a veces auténticas joyas que las usa para hacer palanca de las latas. Bueno, es que es verdad, o sea, cuando tienes cosas en el taller y dices, vamos a darle caña, a ver hasta dónde aguanta esto, ¿no? Bueno, eso es interesante, sí. En cuchillería los artesanos tienen que saber, bueno, los artesanos y las fábricas, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que yo te decía el otro día? O sea, hay veces que yo hago mis propios probetas, eso no sale a la luz, son pruebas para mí solo. Sí. Que yo abuso de los cuchillos y de varios modelos que yo tengo para saber hasta dónde da de sí, ¿no? Claro. Incluso para ser válida una garantía, yo en lo personal doy garantía de por vida, saber hasta dónde es válida o hasta dónde puede romper, qué parte rompe más fácil, si rompe o se dobla, cosas de ese estilo. Ahora, una pregunta ahorita que estamos hablando de perrerías o abusos, como le digo yo, ¿hay algún cuchillo que tú le has hecho a unas perrerías así o a unos abusos tremendos? Así que este sí me pasé. Sí, pero no he partido cuchillos. Yo, por ejemplo, he usado un cuchillo y uno de cocina, con a lo mejor dos milímetros y medio de lomo, lo he usado como si fuera un hacha y no he partido el cuchillo. He hecho palancas, yo que sé, a lo mejor hay gente que no lo considera darle maltrato, que se puede maltratar más todavía, pero sí he hecho perrerías y no he sido capaz de partir. No, no es que no haya sido capaz. A ver, si vas a partirlo, lo partes. Sí, lo quieres buscar para partir. Pero en realidad, si lo usas, le das el uso, aunque sea abuso, no es común. Te puedes cargar el filo. Claro. Fácil, eso seguro. Te puedes cargar el filo, lo puedes mellar, puedes sacarle dientes, puedes... Te voy a contar una cosa. Yo en varios vídeos he tratado, por ejemplo, bueno, no he tratado, lo he hecho en los vídeos, sino que es, y más en los afiladores eléctricos. Ajá. Le quito, o sea, primero busco mellar el cuchillo. Claro. Y luego, este, quitar esas mellas, o estos chipines, esas, este, rupturas del filo. Pues una vez me pasó que un cuchillo yo lo estaba buscando mellar y no se melló el desgraciado. Y dije, cambio de cuchillo este, ¿no? Y me sorprendió bastante. ¿Ha habido cuchillos que te sorprendan así? ¿A mal o a bien? A bien. Bueno, bueno, antes, antes, antes. Aquí brincamos. Sí. Te pregunté que cuál buscaste hacerle perrerías y no partió. ¿Cuál fue? Pues uno de cocina de tres claveles, macho, la línea Osaka. Dije, pero no, pero no es que buscar hacerle perrerías, es que lo empecé a usar mal. O sea, era un cuchillo que, en teoría, por la estructura del cuchillo, se usa para verdura. Pero se usa para verdura en Japón. Pero aquí parece una achuela. O sea, la forma es de achuela. Entonces, yo lo empecé a usar como achuela. Hasta que un día me dijo alguien, oye, esto es un... Para cortar verdura, no es. Digo, vale, vale. Bueno, ese es el que resistió. Y el otro que dices que te sorprendió para bien, ¿cuál es? Para bien los de Hydra, tío. Yo... Es que ese acero, o no sé, o a lo mejor es el tratamiento térmico, o no lo sé. Pero los de Hydra son espectaculares. El desempeño es increíble. Y para mal, ¿se pueden decir marcas para mal o sí? Sí, 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 porque es tu perspectiva y es lo que... Y bueno, y a lo mejor fue solo mi unidad. Claro. El Baco. El Baco. ¿Baco no lo hace Moragniff también, como para una empresa aquí española o algo así? Sí, puede ser. El Baco que venía, no sé si se llama la Blander o algo así, que viene con una sierra. Y sí, usé la parte de arriba del lomo para hacer virutas de madera. Ajá. Y la romó entera. Se me quedó romó. Eso habla de una dureza muy baja. Blando, blando. Con la madera, ¿eh? No sé qué era... Qué raro. Sí, sí. Fíjate que mucha gente, yo he platicado con ellos y me dicen que al revés, o sea, que ellos buscan un Mora y ya saben que tiene mucho la gente ese... ese impetu de ser... hacer como customizaciones o hacerle algo a su cuchillo, ¿no? Sí. Entonces, primero, la primera cosa que le hacen a los Mora es cambiarle el color, darles pátinas. Ajá. Pero antes de eso, buscan con una lija o una lima, dependiendo quién lo haga, hacer totalmente a 90 grados el contrafilo del Mora para que sea muy bueno para rascar y muy bueno para hacer virutas. Sí. Pero siempre que me enfrento como a consultas que la gente me escribe, me dice, es que lo siento muy duro. Arriba. Arriba. Y ahora tú que me dices que el barco lo sientes... Por eso te digo que a lo mejor era... A lo mejor. A unidad, quizás, puede ser. Sí. Sí, o sea, me extraña porque si los hace Mora Kniff dirías, bueno, pues han de mantener la misma calidad, ¿no? Pero sí, no sé si sería mi cuchillo, pero ese era, sí. Interesante, interesante. ¿Qué cuchillo tienes en mente? ¿Cuál es tu santo grial? Así que digas, apenas pueda económicamente o apenas vaya a tal parte, me lo voy a comprar. Es algo así que digas, ese es como mi santo grial. Es que he sido caprichoso, me dura poco ese... esa sensación suele durar poco porque... Te lo compras y dices, me lo compras, me lo compras el siguiente. No, me gustaría pillarme algún, a lo mejor, Randall, ¿no? Los americanos. ¡Guau! ¿A la grande con Randall ya? No lo sé, algo... Al pillarme uno de primera división, ¿sabes? Es decir, ¿cuál es tu mejor cuchillo? Y decir, pues esto... ¡Ojo! Es un Randall anda sobre los mil dólares, ¿eh? Sí. Y ya estamos hablando de... Sí. Pero, pero bueno, también hay cuchillos artesanos que me he permitido que... Ok. Que, bueno, que están también en primera división de Ford Hamann, por ejemplo. Ford Hamann. El HDA2, la segunda edición, el para hijos del acero, el que hizo, es espectacular. Tú también hiciste uno, ¿no? Yo también hice uno, el... Bueno, hicimos la misma versión, los dos. Sí, la segunda edición. Solo que él la forjó en un San Mike, si no me falle la memoria. Sí. Que se lo ganó María, ¿no? María se lo ganó. María de Survival Basecamp. Hola, María. Saludos, María. Saludos. Bueno, para todos los que no saben, Pablo tiene un canal de YouTube que se llama Las Cosas de Movilla. Vayan a su canal, dejaré toda la descripción en la... En la caja de... ¿Cómo dicen ustedes? La caja de descripción del video. Sí. Bueno, no. No sé. Abre la puta descripción, vayan ahí, denle like, vayan... Claro, no me preguntes ahí que ya acabo de empezar. Friéguenlo. Díganle que van de mi parte. Bienvenidos todos al canal, sí. Y este... ¿Qué otra cosa haces, Pablo? Bueno, Pablo es mi socio aquí en España. Bienvenido a W Europa. Y aparte de que eres un entusiasta de los cuchillos, creo que eres el vínculo entre cuchillos. Conoce a todos los cuchilleros, a todas las fábricas. Ya traes buena responsabilidad arriba, Pablo. Bueno, soy saciable. Soy saciable. ¿Por qué te tardaste tanto en abrir un canal? Es mi pregunta. No sé. La verdad es que nunca he tenido la intención de salir, de, no sé, mostrarme o tal, pero sí que me gusta contar cosas. Hacía blogs de viajes escritos y tal, pero no tengo una ansía especial en salir en la cámara y contar cosas. Me gusta, pues esto, charlar, quedar con alguien que le gusten los cuchillos. Sentarnos y hablar de nuestras cosas. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea de lo que veo que voy a enfocar el canal. A sentarme con gente que le molen los cuchillos y charlar de nuestras cosas. Ahora, te tengo dos preguntas ya para finalizar esta entrevista tan bonita de carretera. Sí. La primera es, ¿cuál fue el primer youtuber que viste de cuchillos? Lo puedes decir, lo puedes decir, lo puedes decir, con confianza. Sin censura. Sin censura. Hostia, yo creo que sería Pablo, pero es que no es de cuchillos específicos, de vida salvaje y supervivencia. No sé cómo se llama el canal, perdona, Pablo. Vida salvaje y supervivencia. Ok, creo que sí, creo que sí. Creo que... O sea, sí sé quién es Pablo. O sea, como te lo he dicho, yo me mantengo muy activo viendo los videos de todo, sea grande, sea chico. Sí. Todo es un contenido que todo aporta a la comunidad cuchillera. Pero igual esperabas que... No, 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 para nada, para nada. Es que eso es lo bonito. O sea, ir aprendiendo de hacia dónde o qué cosas o cómo llegaste a esto, ¿no? Sí, yo llegué por Pablo. O sea, a mí me molaban los videos que hacía de eso que se iba al campo y empezaba a construir una cabaña. Es que ese es el tema, o sea, ver cómo llegaste... Esa es la segunda pregunta. Dijiste que hace cinco años empezaste a comprar cuchillos, pero ¿cómo llegaste a los cuchillos? ¿Por qué los cuchillos? ¿Por qué no comprar cucharitas o casas de campaña o sleeping o cosas así? Bueno, también he comprado muñequitos de Star Wars. Ah, bueno, sí, pero no te veo en la Comic Con, te veo en la Feria de Madrid, en la de Albacete. Sí, sí. No, supongo que fue a la par de empezar a subir al monte y, no sé, lo único que llevo a lo otro. A mí siempre me han gustado los filos, quizá el hecho de no haber tenido o haberlos tenido como un poco prohibidos o no permitidos. Y pues me hizo que en cuanto tuve ocasión, pues empecé a comprar filosos. Es verdad que de repente lo más prohibido es lo más así deseado, ¿no? Como que... Claro. Sí, sí. Es eso, sí. Pues ya lo vieron, chicos. Mis queridos filosos y filosas, gracias por estar en esta entrevista de... No te cortes. Ah, sí, sí. No te cortes. Y pues ya saben, entren al canal de Pablo, ahí viene una entrevista mía, hoy ya está, si eres un chico del futuro, la puedes ver ya ahí. Y vienen cosas interesantes, quizás hacemos en vivo, en vivo mixto. Claro. Desde España, con su canal, con mi canal, no sé, vamos a ver qué se nos ocurre. Pero vamos, hoy para el video no será. Hoy para el video no será, pero ellos van a tener como de referencia. Ah, mira, cuando hicieron el en vivo este, grabaron esto. Bueno, este día fue, sí, sí. Pero bueno, esto fue No te cortes con Pablo. Gracias por estar por aquí. Como siempre les digo, dale like, suscríbete, comente y comparte. Y lo más importante de todo es, no te cortes como Pablo. Bye. No te cortes, 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 no te cortes. Gracias.